¿Cómo estás? Buenas tardes. Placer de reencontrarte. Bueno, hoy vence el plazo para la declaración de bienes ante la AFIP, ¿verdad? Sí, así es, para un grupo de trabajadores y de jubilados también. ¿Quiénes son? Bueno, recordarás que hace dos semanas venció el plazo para la presentación de las declaraciones juradas y para el pago de estos impuestos de ganancias y bienes personales que correspondían a quienes están inscriptos en esos impuestos. Por ejemplo, los trabajadores autónomos. Y hoy, 31 de agosto, es el último día para hacer una declaración que se llama informativa, que es de carácter informativo sobre bienes, pero también sobre gastos e ingresos que hay que hacer ante la AFIP, como siempre con la modalidad web. ¿Quiénes son los incluidos? Bueno, te decía, asalariados y jubilados que en el año 2020 hayan tenido ingresos en términos brutos, remuneraciones, por un total de 2 millones y medio o más que hayan superado ese monto. Esto es un mecanismo de controles que tiene la AFIP ya desde hace varios años para estas personas que tienen un determinado nivel de ingresos, pero que, bueno, no declararon tener que pagar bienes personales o ganancias. En el caso de ganancias, en realidad, obviamente, que en esta categoría, en este grupo, son personas que están alcanzadas a través de las retenciones y de los descuentos salariales. O sea, se les retuvo ganancias el año pasado y este año en muchos casos, pero ahora tienen que hacer esa declaración. Este es un monto que este año es de 2 millones y medio, el año pasado había sido de 2 millones, o sea que tuvo una actualización, pero no de acuerdo con la inflación que hubo, que sabemos que fue bastante mayor. El año pasado, solo de punta a punta, 2020, tuvimos una inflación de 36%, y ahora, si la medimos en términos interanuales, estamos por arriba del 50%. Y es muy valioso lo que aportás porque la actualización siempre es menor y entonces empiezan a pagar más personas de las que pagaban antes. ¿Cómo hay que hacerlo del 35%, digamos, los que compraron dólares, se te cargaban 35% a cuenta de ganancias? Bueno, ¿cómo recuperás ese 35% de pesos que vos adicionaste a la compra supuesta del valor del dólar, entre comillas, oficial y que podías comprar en una entidad bancaria? Exacto, y que también tiene la carga del impuesto país, recordemos, tiene la carga del impuesto país de un 30% y este 35% adicional, que no es exactamente un impuesto porque no está así legislado y que por eso tiene que ser devuelto por el Estado, tiene que ser compensado contra una carga impositiva que realmente sea así, una carga impositiva, sea tal. Bueno, hay tres grupos de personas ahí, está el grupo de los asalariados que pagan impuesto a las ganancias, que en ese caso tuvieron ya la recuperación, hablando de los montos que pagaron en el año 2020, estamos hablando de una medida, esta del recargo del 35%, que empezó a regir a mediados de septiembre de 2020. Bueno, este año recién estamos hablando de la compensación de esos montos por las operaciones hechas entre ese día, 16 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de ese año. Te decía entonces, asalariados que pagan ganancias, que pagaron ganancias el año pasado, lo pudieron recuperar haciendo una declaración con sus salarios del mes de abril que cobraron en mayo. Los autónomos que hicieron sus declaraciones de ganancias o quienes hicieron sus declaraciones de bienes personales y tuvieron que pagar el impuesto, lo pudieron compensar en esas fechas de vencimiento que fue hace 15 días. ¿Quiénes quedan entonces? Las personas que no pagan ni ganancias ni bienes personales, pero que igual tenían por ahí alguna capacidad de ahorro o pudieron comprar dólares para tratar de proteger, obviamente, el valor de los pesos que se viene deteriorando siempre. Bueno, esas personas todavía no pudieron acceder a ese reintegro, no se les devolvió esa retención que hubo por las operaciones del año pasado en la compra de dólares. Y hace pocos días hubo algunas actualizaciones de los estados de trámite en la página de la AFIP, donde se puede consultar cómo va el trámite. Bueno, algunos, esto haciendo consultas con contadores, que nos han contado casos, algunos se han encontrado con que la presentación ha sido aprobada, pero todavía no les depositaron los importes. Ahora, yo tengo la pregunta. Vos compraste dólares en julio del año pasado, ayudame, ¿no? Sí. ¿Está bien? Porque es todas las compras del año pasado, ¿no es cierto? En septiembre, a partir de septiembre, este 35% empezó a aplicarse. Septiembre del año pasado, bueno. Sí. Entonces vos compraste en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Suponiendo que compraste los 200 dólares autorizados, vos tenías un recargo del 35% en cada compra. De X pesos al momento de contabilizarse el dólar que teníamos por entonces, 80 y pico el oficial, más el 30, más el 35. Esos pesos que te retuvieron, ¿son los mismos que te devuelven casi un año después que valen 50% menos? Exacto. Ese es un problema. Sí, sí, sí. O sea que no es un impuesto, pero vos financiás al Estado. Es como un crédito a tasa cero. Claro. Viste, cuando se dice, bueno, ahora salieron los créditos a tasa cero para los monotributistas por parte del Estado. Bueno, en este caso sería al revés, sí, es como vos decís. Está bien, ¿por qué? Porque no está prevista ninguna actualización y no está previsto también un plazo para la devolución. Con lo cual, digamos, el Estado dependiendo la caja te da o no te da en tiempo y forma. Lo que no podés vos es contar con esa plata porque no es una decisión que depende de vos ni tiene una fecha preestablecida de pago. Exacto. Yo cuando me dicen a mí, a mí me preguntaron, bueno, ¿y tomarías el crédito a tasa cero siendo monotributista? Sí, claro, el crédito tomás siempre en la Argentina. En la tasa cero siempre se licúa la deuda, licúan los pasivos y te hiciste la plata. Lo que no podés dejar de hacer como privado desde este lugar del mostrador es exactamente lo opuesto que te pasa cuando vos le compras y le adelantas plata al Estado, que te la devuelve en esas mismas condiciones. Claro. Es curioso, ¿no? Y acá le prestás pero no tuviste opción tampoco. Es así. Y por otro lado, en las leyendas que a varios les están apareciendo ahora cuando consultan el estado de trámite, hay que prestar atención porque hay varias personas a las que les apareció ahí un mensaje indicando que el trámite fue enviado a un área, a una tarea de fiscalización. Por un lado, en algunos casos la leyenda dice, detectamos que deberías estar inscrito en bienes personales y no estás. Habría que ver por qué caso, si es que la persona tiene su defensa, digamos, o puede decir o puede explicar por qué no está inscripta, si le corresponde o no. Y en otros casos también se ha dicho o se expresan estos mensajes que se está revisando todavía el cruce de datos con los ingresos que tuvieron esas personas para ver si la FIP considera que tuvieron ingresos suficientes como para hacer esa compra de dólares. Silvia, te mando... O sea que... Sí, perdón, perdón. Cerrá la idea, perdón. No, no, te decía eso, que no es que por el hecho de hacer la solicitud de reintegro, el reintegro se vaya a hacer, sino que bueno, ahora hay que verificar qué es lo que está diciendo la FIP. Y un último dato que tiene mucho que ver con lo que vos decías, esto de los créditos a tasa cero, es que los dólares que se hayan comprado este año, lo que va de todo este año, que ya estamos terminando agosto, recién la recuperación de ese 35% adicional se va a hacer durante 2022. En algún momento, cuando la caja y el superávit no, cuando la caja y el marcan fiscal así lo establezca. Te mando un beso. Gracias, Silvia. Un beso, Paulina. Saludos a todos allí en la redacción. Saludos a todos.